¡Vamos! 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 Uéres! que no se atrevará a mirarte con ansiedad y que con suerte en todo es inspecable distancia porque mi pobre alma se retuerce el celo y no quiero que nadie respire de tu aliento porque siendo tu dueño no me importa más nada quererte solo mía, mi propiedad privada quererte solo mía, mi propiedad privada quererte solo mía, mi propiedad privada